Ahí está, si se cae el canto. Mi canto se hace grito porque el canto me ha quedado pequeño en la garganta. Yo traigo el grito de aquel que no ha podido gritar que lo que gana no le alcanza. Yo no temo gritar porque este grito me viene arando el corazón y el aire. Es el mismo grito que gritó mi abuelo y no le escucho a nadie. Quieren que calle, quieren que calle porque mi silencio les ayuda a golpear al indefenso. Le tienen miedo al puñal de mi guitarra y a la voz que escucho de los vientos. Quieren que calle, quieren que mi canto hable tan solo de amor o de paisajes. Y a mí me duele el dolor de tanta gente que le han talado con miedo su coraje. Vengo a gritar, vengo a gritar, aquello que otros callan. De amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo. No es culpa mía si no traigo flores. Si se calla el cantor, calla la vida. Porque la vida, la vida misma es todo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto. La esperanza, la luz y la alegría. Si se calla el cantor, se quedan solos. Los humildes gorriones de los diarios. Los obreros del puerto se persignan. ¿Quién habrá de luchar por su salario? ¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta. Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos. Iluminando siempre a los de abajo, que no calle el cantor. Porque el silencio, cobarde apaña, la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas. No callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras de sangre en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida. No. 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 No.